Pamela quiere obtener un préstamo de 8000 soles para equipar su tienda Y devolverlo luego de 5 años Le hacen estas ofertas crediticias Recuerden que Pamela quiere obtener un préstamo de 8000 soles en un tiempo de 5 años La entidad financiera dice, calcule el monto que deberá Pamela devolver en la entidad Presta Fácil Vamos a analizar Presta Fácil Presta Fácil tiene una tasa de interés de 6% anual Y en tipo de interés compuesto la capitalización es anual 6% Entonces este 6% lo vamos a llevar a decimales Entonces sería 6 entre 100 que es 0,06 El capital es 8000 soles El tiempo es 5 años K vale 1 ¿Y por qué K vale 1? Porque es anual La capitalización es anual, por lo tanto K vale 1 En el supuesto caso de que fuese la capitalización semestral Semestral son 6 meses Entonces la capitalización sería 2 el valor de K Porque en un año hay 2 semestres Otro ejemplo Por ejemplo, si fuese la capitalización trimestral En un año hay 4 trimestres Por lo tanto K valdría 4 Repito Si fuese la capitalización trimestral El valor de K sería 4 Porque en un año hay 4 trimestres Entonces en este caso K vale 1 La fórmula a efectuar es Capital final es igual a capital inicial Entre paréntesis 1 más la tasa de interés Entre el valor de K Elevado al exponente T Que es el tiempo Y multiplicado por K El capital final es igual a capital inicial El capital inicial recuerde que es 8000 soles 1 más la tasa de interés Era el 6% 6 debo dividir siempre entre 100 Que es igual a 0,06 0,06 sale de dividir 6 entre 100 El tiempo es 5 No coloco el valor de 1 Ni aquí tampoco coloco el valor de 1 Porque 0,06 entre 1 es la misma cantidad 0,06 Y 5 por 1 es 5 En este caso El capital final es 10705,80 Este ha sido el video de hoy Pronto seguiremos con más videos de matemática xdxd Quiero que se pasen por el canal del profesor Ruben Kitty Tiene contenido muy bueno y educativo Que les salvará de un apuro o duda en el área de matemática Y no te olvides de estar suscrito a su canal Y activar después la campanita Y te llegará una notificación cuando el suba un nuevo video Gracias Gracias